El diario alemán Die Welt ha publicado un reciente artículo que dice que la Unión Europea tendrá que devolver a Rusia sus fondos congelados tras el conflicto con Ucrania. Sin embargo, se dice que el bloque estudia la posibilidad de invertir los activos rusos en bonos europeos para luego usar el rendimiento en ayudas para Kiev. Según esta información, la Unión Europea tendrá que devolver a la Federación las reservas que han sido congeladas cuando acabe el conflicto. Según el diario alemán Die Welt, que cita un documento de la Comisión Europea que contiene esta conclusión alesionadora. Sin embargo, el bloque comunitario estudia vías para sacar provecho de estos fondos con la vista puesta en la reconstrucción de Ucrania. Uno de los escenarios incluye la inversión de los activos congelados del Banco Central ruso en bonos estatales europeos con un rendimiento anual del 2,6%. El brazo ejecutivo de Bruselas considera que se trataría de una medida excepcional que ve posible desde un punto de vista jurídico, teniendo en cuenta las hipotéticas graves violaciones del derecho internacional por parte de Moscú. En cuanto a los riesgos de perder el dinero, la Comisión Europea estima que son muy bajos. En este sentido, pronostica que en el peor de todos los escenarios, si fracasa el plan de inversión en bonos, se perderían unos 4 mil millones de euros recoge Die Welt. Recordemos que, bueno, tras el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, estos dineros fueron congelados también en el Reino Unido y en el Norte. Se estima que más o menos los fondos que han sido retenidos corresponden a la cifra de 300 mil millones de dólares. En marzo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, reconoció que hay obstáculos que dificultan la posibilidad de confiscar los activos rusos. El hecho es que antes hubo conflictos en todo el mundo y perpetradores, pero nunca se ha registrado la incautación de activos. Tenemos que cerciorarnos de cumplir con las leyes tanto domésticas como internacionales, dijo el funcionario en una sesión del Parlamento. Mientras tanto, por el lado del norte, tampoco se apresuran a apostar por esta medida, ya que en febrero, tras la visita a Kiev, la secretaria del Tesoro, Janet Helle, señaló que hay desafíos legales para poder confiscar los activos. Se argumenta que el decomiso socavaría la fe en el dólar, que sigue siendo la divisa más usada en el comercio a nivel global. Además, otros países se mostrarían reticientes a la hora de mantener sus activos en los bancos estadounidenses o hacer sus inversiones, recoge de New York Times. Desde Rusia han criticado en reiteradas ocasiones la idea de la confiscación de sus activos por Occidente. Por su parte, el presidente ruso insistió en que Moscú busca aumentar el uso de las monedas nacionales en el intercambio comercial con otros países, al tiempo que apostará por el yuan chino y otras divisas que son más fiables.